Dime cómo yo escondo la luz de mis ojos Cuando te miro sin que tú lo sepas Cómo arreglo enderezo mis labios torcidos Que no se cansan de sonreír Dime cómo le digo a mis manos que no hablen Y a mis silencios que no intenten tocarte Cómo duermo a mi insomnio y apago las velas Cómo me quito estas ganas de vivir Dime cómo no escucho todas tus palabras Si aunque sean repetidas quiero escucharlas Cómo cambio reescribo mis sueños contigo Si es tan sabroso soñarlos así Y es que yo disimulo pero me alumnudo Y digo cosas que aún no tengo que decir Y comienzo a extrañarte en todas partes Y es que ando de puntillas solo por ti Dime cómo no me lanzo de esta nube Si es tan fácil salvarme en tu risa Voy deprisa No te asustes Y en la lluvia no veas la herencia Que esta brisa Me ha traído Caminando su olor de puntillas Dime cómo Dime cómo Dime cómo No sueño con quedarme siempre Durmiendo en tus miradas largas y ausentes Cómo cambio reescribo mi historia contigo Si ya está escrita qué te puedo decir Dime cómo No anhelo rozarte un celirio Encontrar sitio en cualquier tonta ilusión Cómo duermo a mis ansias y a mis corazones Cómo me quito estas ganas De vivir Dime cómo Dime cómo Escucho todas tus palabras Si aunque sean repetidas Quiero escucharlas Cómo cambio Reescribo Mis sueños contigo Si es tan sabroso Soñarlos así Y es que yo Disimulo Pero me hago un nudo Y digo cosas Que aún no tengo que decir Y comienzo a extrañarte Te veo en todas partes Y es que ando de puntillas Solo por ti Dime cómo No me lanzo Esta nube Si es tan fácil Salvarme en tu risa Voy deprisa No te asustes Y en la lluvia No veas malicia Que esta brisa Me ha traído Caminando Solo de puntillas Dime cómo Puedo ser Dime cómo Dime cómo Dime cómo Dime cómo Gracias.